...les he llevado a las respuestas que habían sido requeridas por la mayoría de los vecinos, que tenían que ver fundamentalmente con los plazos de obra, cómo se venían manejando los plazos de obra, cuál era la presunción de finalización de los trabajos. Bueno, se les ha manifestado en qué consistió la obra, en qué consistió la parte fundamental de la obra, la parte más compleja de la obra, que se les explicó cómo está dividida en las secciones. La obra está constituida por cuatro secciones. De las cuatro secciones, las más complejas eran las dos últimas, es decir, las cuatro y las tres, las cuales están concluidas al día de la fecha. Es la que ha llevado el mayor esfuerzo, las mayores excavaciones, las mayores complejidades por la cantidad de interferencias que se cruzaron durante su ejecución. Y hoy nos encontramos en la parte relativamente más rápida del mismo. ¿Hay una fecha de finalización de obra? Hay plazos legales que están constituidos. Es decir, el plazo original de la obra estaba previsto para abril de este año. De hecho, después se dieron ampliaciones, una primera ampliación de seis meses, dado los primeros inconvenientes que se habían visto antes del periodo estival. Con el periodo estival surgieron otras cuestiones que tenían que ver con, no podríamos decir vicios ocultos, pero sí cuestiones que no estaban definidas dentro del mismo proyecto ejecutivo, como la aparición de algunos ductos antiguos dentro de la medida que se fue ejecutando la excavación, cámaras de servicios que eran imposibles de sortear, que se tuvo que hacer cambios de traza, recursos de amparo que se presentaron en su momento por protección de algunos árboles en el sector. Todo esto llevó a ciertas demoras dentro de la ejecución y todo esto le fue explicitado a los vecinos para llevarles la tranquilidad de cuáles fueron los inconvenientes que tiene una obra de esta envergadura. Justamente estamos hablando de la obra hídrica más grande que tuvo la provincia en muchos años.